Regresamos con Cuéntamelo Todo. Tenemos vía Skype a uno de los abogados que yo más respeto en Venezuela, sin duda alguna es el doctor Jesús Petit da Costa, él fue procurador entre los años 74 y 77 en el gobierno de Rafael Caldera y un hombre que se ve muy activo en la escena nacional, la sigue vía, yo lo sigo vía Twitter, y quién mejor que él para que nos hable en este momento que está viviendo el país donde no hay justicia de todo lo que está ocurriendo. Buenas noches, doctor Petit, ¿cómo está? La presentación tan elogiosa, muy amable de tu parte. Bueno, doctor Petit, aquí queremos entrevistar a toda la familia, estamos detrás de Vladimir, que es su hijo, estamos detrás de Nitu, estamos en eso, porque están todos muy activos y yo creo que además muy claros en todo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Eso parece, ¿no? Estamos tratando de serlo, de orientar, porque el país está en una crisis de dirección, de liderazgo, ¿no? Hace falta de hacer claridad, dar claridad para encauzar todo este proceso de reacción, porque hay una, lo que llamó Carlos Blanco, una revuelta, una revuelta sin jefe, pero hay que darle dirección, hay que darle una manera de que se encauce para que llegue al fin deseado. ¿Qué significa una revuelta sin jefe? ¿En qué puede terminar una revuelta sin jefe, doctor Petit? Bueno, una revuelta sin jefe, lo que escribo es que la expresión no es mía, yo considero una expresión afortunada de Carlos Blanco, que se refiere a que, bueno, los jóvenes, como es natural y como fue uno cuando joven, se lanzaron a la calle a buscar una salida, porque esto no tenía otra salida, pero no bajo una dirección determinada, porque, por ejemplo, nosotros, los que éramos muchachos en la época de Pérez Jiménez, teníamos una dirección, porque la unidad, lo que era la Junta Patriótica, era una coordinación entre cuatro partidos que estaban claros, claros que no había otra salida que plantear una alianza cívico-militar para salir del régimen. En cambio, ahora, esto que llaman la MUT, no está claro en eso, al contrario, yo pienso que la MUT en el fondo termina por creer que es una invención del régimen, porque no puede ser que de otra manera se lleven estas cosas de modo tal que no haya desenlaces, porque la finalidad es que no haya desenlaces, que se perpetúe el régimen. Pero, doctor Petit, por ejemplo, ahí en la MUT, hace vida activa Henry Ramos Alup, que vamos a hablar de uno de los adecos que pudiera tener esa experiencia a la que usted habla en la época de Pérez Jiménez, porque es un partido que se formó al fragor de una dictadura. ¿Qué pasa con esta gente que se supone que debería tener otra actitud frente a un gobierno como este, sin embargo, es tan complaciente? Bueno, que no son los mismos. Son otros estilos, otras épocas. Ellos no, ellos vivieron durante una etapa de la democracia, se acostumbraron al pactismo, al arreglo, a la transacción, pero no estaban formados la escuela de aquellos que fueron los fundadores de ese partido, que fue una escuela de lucha, de persecución, cárcel, el exilio y de entender que la salida frente a una dictadura, una tiranía, no es un pacto. Es simple y llanamente salir del problema. La prueba está en esto. Yo siempre le cito esto. En el año 52, registro la historia que hubo un fraude electoral, el fraude electoral de Pérez Jiménez, pero Pérez Jiménez le ofreció a la oposición de la época 40% de las curules de la constituyente, pero la oposición de la época no lo aceptó. Dijo que no. ¿Por qué? Porque no creyó en eso de que vamos a ganar espacio, vamos a conservar espacio. No hay espacio en la dictadura. Las dictaduras hay que resolverlo de una manera. O salen ellos o no hay ninguna perspectiva y ningún futuro. De ahí pues que la D que yo conocí cuando un muchacho tuvo oportunidad de tener relación con muchos de ellos era una D de unas posiciones verticales decididas, definitivas. Tanto decir que el peso principal de la resistencia clandestina contra Pérez Jiménez la llevó esa D. Ahora, esto que me está diciendo es muy importante, ¿no? Porque es lo contrario de lo que está pasando ahora. Se dice que el debate que tiene la MUD y esta perseverancia en mantenerse en el diálogo, etc., es porque están debatiendo o peleándose unos cargos en el TS Tribunal Supremo de Justicia, unos cargos en el CNE, unos cargos incluso en la Contraloría de Directores. Entonces, ¿cómo se puede descifrar esto? ¿Esto es porque ellos son unos ignorantes o porque son inocentes o qué es lo que está pasando aquí? Bueno, yo no, en política yo no creo en inocencia. en la política todo obedece, hay que siempre, hay que ser mal pensado en política porque nunca hay inocencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Creo que pienso que ellos piensan que hay una solución electoral a largo plazo cuando vayan a formar o constituir una nueva mayoría y por eso terminaron haciendo un cerrojo del régimen. Me explico. S.V., o mejor, el gobierno y la mutuo son los equivalentes en esta época de Adéi Copé y de la época pasada. Los dos juegan como pareja y además bailan pegados. Eso lo escribí una vez. Eso explica, fíjate, que a mi juicio las salidas que hay en Venezuela a la situación actual, una de ellas, la que se ve, la que me referí yo a mi escrito de la semana pasada, es que el mismo régimen decida dar un viraje estratégico como lo dio el comunismo chino y ahí puede contar con el apoyo de la mutuo. Lo que pasa es que para dar ese viraje se necesita que alguien que tenga un peso específico y no hay dentro de los líderes políticos de ellos nadie que tenga un liderazgo como tal, por lo cual yo dije que tendría que ser un militar comunista el que dé ese viraje, pero bueno, eso es una posibilidad contando con la mutuo porque la mutuo es parte del sistema. Ahora, la otra perspectiva es que la mutuo si realmente estuviera decidida buscarle una salida electoral a esto, entonces provocara esa salida electoral de inmediato y cómo lo provocaría, bueno, lo tiene ahí evidente, una de las formas de provocarlo es la nacionalidad de Maduro, la nacionalidad de Maduro que sin duda para que la esconda significa que realmente nació en Colombia, entonces es una de las maneras de plantear que se provoca una elección de inmediato y entonces la mutuo se convierte en una alternativa electoral dentro del sistema, explico, dentro de este sistema, ¿por qué? porque la mutuo no ha hablado de un sistema distinto, no ha atacado el hecho de que somos un protectorado cubano, no ha atacado el hecho de que el régimen es comunista, no ha atacado, en fin, no ha atacado esa cosa. Bueno, esas son las dos salidas dentro del régimen. Ahora, hay una tercera que es la que yo por lo menos siempre he estado adscrito a esa tendencia de que esto no tiene otra salida sino otro 23 de enero ya a esta distancia. Sí, porque usted hablaba de esto, del viraje de Timón, ¿ya hay tiempo que en Venezuela con la situación como está ya un viraje de Timón? Bueno, el viraje, bueno, es que el problema está en esto, es un problema debido a muerte. Por ejemplo, cuando se dio el viraje chino, cuando lo dio, cuando había una crisis pavorosa a la muerte de Mao porque Mao dejó aquello como Chávez aquí, dejó aquello que realmente no había futuro, que el sistema iba a caer, entonces decidió dar un viraje, ¿cuál era el viraje? Era no implantar la economía capital capitalista, mantener el comunismo nada más como sistema político de partido único, pero dar un viraje hacia la economía capitalista, eso es factible, si hubiese alguien inteligente, que parece que no lo hay, de los comunistas que nos gobiernan, ese sería el viraje, para ver si ellos se salvan, ese sería el camino de salvación de ellos, tal como fue el camino de salvación de los comunistas chinos. Vamos a ver un corte, doctor Petit, al regreso quiero que me hable de esto de la nacionalidad de Maduro a nivel jurídico porque hay quienes desde la MUD dicen que esto es intrascendente y vamos a hablar de este 23 de enero, ¿qué significaría un 23 de enero con la situación que vivimos en Venezuela ahora y si es factible? Ya regresamos, estamos con el doctor Jesús Petit da Costa. Regresamos con Cuéntamelo Todo, estamos vía Skype desde Caracas con el doctor Jesús Petit da Costa. Doctor Petit, había dejado en el aire esta pregunta de la intrascendencia de la nacionalidad de Nicolás Maduro. No, creo que esa es una expresión que indica hasta qué punto hay entre la MUD y el régimen un entendimiento, es decir, son como parte del sistema, ambos están interrelacionados porque ninguno atenta contra el otro, se parece, como digo, la misma relación que había entre la discopeta. Claro que es relevante, primero, por una razón, porque lo exige la Constitución, es una razón mental. La segunda, por una razón de seguridad nacional. Cuando la Constitución exigió o exige la nacionalidad venezolana por nacimiento y que no haya doble nacionalidad, lo está haciendo por razones de seguridad nacional y en este caso mayor, porque en el caso de Colombia tenemos no solamente fronteras, tenemos además de eso, pendiente una delimitación de áreas marinas, tenemos además pendiente el problema de las guerrillas colombianas en el territorio nacional. Pero no fuera nada más eso, sino que si usted es oposición, usted tiene que hacer oposición. Si usted realmente quiere suceder al gobierno, usted no le puede dar ningún flanco al gobierno. Esta es la primera oposición que yo veo que le perdona al gobierno cosas obvias, porque el que no ataca como oposición pues será oposición toda la vida. En este caso será una simulación de oposición. Si se le da la posibilidad de que por la nacionalidad de Maduro, Maduro tiene que salir del poder y por lo tanto hay que convocar unas elecciones presidenciales de inmediato, entonces, ¿por qué esa oposición desecha eso? Eso no es oposición, eso es colaboracionismo, entendimiento, colaboración, pacto, lo que usted quiera llamar, pero eso no es oposición, porque la oposición no le perdona nada a ningún gobierno, y más si se trata de una tiranía. Entonces, ¿hay esa posibilidad? ¿Hay ese camino? Bueno, vamos a transitarlo, vamos a golpear por ahí, porque no hay ningún flanco que se le puede perdonar a un reino. Bueno, por eso digo que no es intrascendente, no es intrascendente desde el punto de vista de la seguridad nacional y no es intrascendente desde el punto de vista de la oportunidad política. Sobre el 23 de enero, ¿están dadas las circunstancias en este momento? Aquello fue una unión cívico-militar y por eso es la salida de la dictadura de Pérez Jiménez. ¿En este momento hay factibilidad de eso, doctor Petit? Siempre hay factibilidad. La historia enseña que siempre esa era la salida. Es decir, para usted derrocar una tiranía cuyo peso descansa fundamentalmente en militares, usted tiene que contar con militares. Pero usted no puede proponer a los militares que actúen simplemente actuando en seco, pues vamos a decir, sin nada que lo provoque. El único modo, la tradición venezolana es que los civiles ponemos la carne en el asador. ¿Cómo la ponemos? Revelándonos. ¿Y cómo se prepara la rebelión? Pues tradicionalmente ha sido lo mismo, se organiza, vamos a llamarlo de manera subrecticia, la gente en célula o como usted quiera llamarlo, comando de resistencia. Llegado el momento, actúan y en ese momento actúan los militares al darse cuenta que el régimen está cuarteado, que es insostenible, que es ingobernable el país, actúan también ellos. Eso le enseña a la historia venezolana. No es la primera vez, no fue solamente el 23 de enero, siempre retrocediendo en la historia. En el siglo XIX, como no había ejército, no había fuerzas armadas profesionales, entonces eran guerras civiles, ¿no? Se actuaba contra el régimen y se armaba a los campeones de la hacienda y se iniciaba la guerra. Pero a partir de la aparición, o mejor, de la creación de la Fuerza Armada Nacional, la fórmula es otra distinta. El pueblo se insurge, se insurge contra el régimen, comienzan los problemas y entonces entre los militares se produce el mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada Nacional es un reflejo de la realidad de la calle. Lo mismo que se habla afuera, se habla adentro, con otra variante que además en ellos hay una vocación de poder innata y de manera que siempre es una de las cosas que yo le señalo cuando me dicen bueno, pero se puede contar con alguien. Bueno, yo le pongo el ejemplo de la Razábal. La Razábal que fue el que encabezó la Junta Militar de Gobierno del año 58, la Junta de Gobierno, no se llamaba Militar. La Razábal hasta el día anterior era un perejimista consumado, compadre de perejiménez, lo había acompañado en todos los golpes, hombre de confianza y dicen sin embargo, no tuvo problemas viendo la insurrección de los civiles encabezar el movimiento militar para sacar a perejiménez. ¿Por qué? Porque eso no es la primera vez y una vez dijo Luis Herrera algo que es cierto, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Dijo, mire, Militar es lial hasta que se alza. ¿Y usted cree que estos militares que están tan comprometidos con violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, ¿usted cree que sí hay posibilidades de que se le volteen en el gobierno? Bueno, si no lo creyera, diría, bueno, tendríamos que irnos. Claro que lo creo. Usted sabe que la manera de actuar es lavarse la cara. Si en estos momentos alguno de ellos decidiera acompañar primero, insisto, a los civiles en una rebelión, en una, en otro 23 de enero, que es un derecho que está en la Constitución, la rebelión es un derecho que está en la Constitución, pues yo le diría que se lavan la cara. Vuelvo con el ejemplo de la Razábal. La Razábal era un hombre que estaba comprometido con la tiranía, con la dictadura militar, tanto que fue uno de sus jerarcas. Y sin embargo, después del 23 de enero no lo teníamos como un gran demócrata. No murió la Razábal como, bueno, alabado en el rosa de la democracia. Siempre lo teníamos como un gran demócrata. Otro ejemplo quiere que le ponga. López Contreras, López Contreras fue el más grande gómezista, tan gómezista que Gómez lo declaró sucesor, lo escogió como sucesor. ¿Y qué hizo López Contreras? Dio un viraje, dio un viraje hacia la democracia y usted recuerda que López Contreras siempre se le tenía como un santón, como el hombre que hizo la transición a la democracia y se lavó la cara de su pasado gómezista. Eso es un modo, ese es el modo de lavarse la cara. Bueno, ahí eso es un poco complicado en función de que habría que perdonarles muchos pecados, pero esas cosas pasan, como dice usted, y han pasado anteriormente. Sobre eso de los pecados, doctor Petit, hábleme un poco del sistema judicial en Venezuela, no ahora que todos sabemos lo que está pasando, cómo se rehabilita, porque esa es la palabra, un sistema judicial que ha contribuido tanto a la persecución política en Venezuela, que se ha utilizado como herramienta fundamental para la persecución política. Bueno, necesariamente el poder judicial hay que depurarlo totalmente, o sea, lo mismo que hicieron ellos en el 99, habrá que repetirlo, pero ya en sentido inverso. Lamentablemente el poder judicial no se puede, no queda, porque es distinto a los tiempos anteriores, vamos a decir, esta dictadura, esta tiranía comunista es distinta a la de Pérez Jiménez en la relación con los jueces. Pérez Jiménez no usó los jueces contra sus oponentes políticos, los oponentes políticos le usaban la policía, pero no los jueces, por lo tanto la mayoría de los jueces perejimenistas eran personas honorables, tan honorables, que muchos de ellos continuaron siendo jueces de la democracia, es más, algunos de ellos pasaron a ser hasta gobernadores en la etapa de la transición, pero en este caso no, porque en este caso lo que se ha utilizado a los jueces es como el instrumento de persecución que antes era la policía y ahora son los jueces. Bueno, hay que depurar el poder judicial, lamentablemente, bueno, hay que decirlo así, hay que limpiarlo totalmente y eso para limpiarlo totalmente, bueno, precisamente por eso digo que tiene que haber otro 23 de enero, porque hay que proceder a la poda completa del poder judicial, no hay otra salida, lo que yo no estoy de acuerdo con el 23 de enero es dejar que esta gente se vaya con el maletín como se fue Pérez Jiménez, ¿no? Bueno, esa es otra explicación, dice que Pérez Jiménez, bueno, dejó el maletín, una cosa que dejó fue una maleta. Lo dejó exactamente. Pero ocurre que eso, no todo puede salir perfecto, uno no puede pretender que se haga justicia con respecto a todo, él se fue y sin embargo después se le pudo traer, recuérdese que ahí se le trajo para un juicio que terminó siendo imperfecto. Bien, pero lo que quiero decir, no podemos establecernos como meta el ciento por ciento, tenemos que establecernos como lo podemos lo trascendental. Si depuramos, no importa que se nos escape uno, que otro vagre de allí, de la red, eso no importa. Lo importante es que logremos cambiar las cosas y aprendamos la lección para siempre, porque todo esto proviene de un problema del pasado. En el pasado hubo varios errores, pero yo considero el más trascendental, el más trascendental, algo de que mucha gente no habla, que haber nacionalizado el petróleo y entregárselo al presidente de la república. Cuando el presidente de la república, en el caso de PDVSA, se le hizo dueño del petróleo, porque el señor es el que pone y quita a los directivos de PDVSA, entonces al hacer los dueños del petróleo lo hicimos dueño de Venezuela y el dueño del petróleo es dueño de Venezuela. Bueno, y es dueño y ha hecho con ese petróleo ha destruido la región, el petróleo que ha llegado a Cuba, que ha llegado a Ecuador, todo lo que ha pasado con la democracia en la región, ¿no? Pero lo más importante ha destruido Venezuela, ¿por qué? Porque la tiranía, es decir, ¿cuál es el elemento que le permitió a Chávez y ahora esto continuar? Es que al ser dueño del petróleo puedes comprar el país, puedes comprar las voluntades, puedes comprar la comunidad internacional, ahí es donde está la raíz del problema. Eso no había antes porque el petróleo era administrado o mejor, era explotado por compañías extranjeras y entonces el Estado solamente recibía que eran los impuestos, los tributos, pero ahora no, porque ahora es dueño total y entonces decide tantos barriles para fulano, tantos para que, dale a no sé qué, vamos a una refería para acá, bueno, señor, entonces se ha hecho dueño, no digo de Venezuela, se ha hecho dueño de media América, si acaso no de la América completa y ahí es donde estuvo un error y ese error se partió y eso hay que corregirlo, hay que corregirlo en qué sentido, en que bueno, si el petróleo es de los venezolanos, si el petróleo es del pueblo, hay que establecer unos mecanismos en virtud del cual el presidente de la república no sea el que decida sobre el petróleo, el que decida sea el colectivo, pero no el presidente de la república. Bueno, doctor Petit, muchísimas gracias, que no sea la última vez que lo tengamos aquí en el programa, porque realmente fue fabuloso. Bueno, gracias a ustedes y un gran abrazo y suerte. Amén. Bueno, lo escucharon ustedes, era el doctor Jesús Petit Acosta, yo me despido, hasta mañana si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.